Amigos, bienvenidos a Usa en Español. Información muy importante acerca del próximo paquete de estímulo económico. Quédense hasta el final del video porque les traigo declaraciones muy importantes del líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, también de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Importantes declaraciones el día de hoy para ver qué va a pasar con esta ley de estímulo que tanto necesita el país. Recuerden suscribirse, denle clic al botón de like, compartan estos videos y enciendan la campanita para que no se pierdan ninguna información cada vez que yo suba un nuevo video. Comenzamos y les cuento que el líder de la mayoría, el senador Mitch McConnell, republicano por el estado de Kentucky, continuó, amigos, rechazando el día de hoy el llamado de los demócratas a aprobar un gran paquete de estímulo contra el coronavirus. Fíjense lo que dijo el senador Mitch McConnell. Esto a ustedes les va a sorprender, estoy seguro, así como me sorprendió a mí. Dijo el senador McConnell, no creo que estemos dispuestos a ir ahí. Es decir, no están dispuestos a aprobar este gran paquete de estímulo económico. También reiteró su impulso por un proyecto de ley dirigido solamente a los problemas residuales que tiene el país. Miren, amigos, yo les voy a decir una cosa. Es un problema de conceptos y es un problema de visión, en mi opinión. ¿Cómo va a decir el día de hoy el senador McConnell que hay problemas residuales? O sea, los residuos de los problemas que están quedando en el país de la pandemia del coronavirus. Yo eso no lo entiendo. Es que el senador McConnell no se ha dado cuenta que aquí no hay problemas residuales. Aquí los problemas hasta ahora están llegando para la gente y para el pueblo americano que está pasando necesidades. O es que el senador McConnell no ha visto el incremento de los casos que hay en las últimas semanas. Será que el senador McConnell no ha visto estas advertencias de quedarse en casa que ya están haciendo algunos estados y ciudades en el país y estos nuevos cierres de comercios y de negocios que están comenzando a hacer las autoridades. Puede ser que él simplemente no haya visto todo esto que está ocurriendo hoy en día. El senador McConnell dijo que la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y el senador Chuck Schumer dijo lo siguiente supongo que ella y el líder del demócrata en el Senado de los Estados Unidos todavía están buscando algo dramáticamente más grande. Eso no es un lugar al que creo que estamos dispuestos a ir. Es que yo les tengo que decir algo. Yo no creo que en estos momentos de crisis económica que vive el país y en estos momentos de crisis que está viviendo todo el pueblo americano. Esto no es un tema de que si están dispuestos o no están dispuestos a ir. Obviamente ellos tienen que votar para poder aprobar la ley de estímulo que tanto requiere la gente. Pero no es un problema de estar dispuesto. Es un problema de ponerse en los zapatos de la gente, de ver los problemas y las necesidades que este país está teniendo y que probablemente ellos no lo están viendo. Por su parte, la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi y el senador Chuck Schumer, quien es líder de la minoría demócrata en el Senado de los Estados Unidos, señalaron durante una conferencia de prensa el día de hoy en declaraciones muy recientes que no están dispuestos a cambiar su llamado a un gran paquete de estímulo económico, incluso cuando los esfuerzos para negociar siguen estancados. En cambio, los líderes demócratas argumentaron que el resultado de las elecciones presidenciales fue un mandato para Joe Biden, que a su vez fortalece su posición en un esfuerzo para obtener un paquete de alivio y de estímulo económico en la próxima sesión del Congreso. Yo también les tengo que decir una cosa. No podemos comenzar a mezclar que las elecciones fue un referéndum ni nada por el estilo de quién manejó mejor la situación del COVID-19. Amigos, las elecciones ya pasaron. Hay que esperar a que terminen de definir quién fue el que ganó, porque ahora ni siquiera se sabe quién ganó. Unos dicen que Joe Biden, el presidente Trump, dice que él fue el que ganó y que hubo fraude. Tendremos que esperar a que terminen de definir al ganador de estas elecciones, que por el momento ha sido proclamado Joe Biden como presidente electo por la mayoría de los medios de comunicación. Pero hay que aprobar la ley independientemente de quién sea el presidente de este país, porque las necesidades de la gente no están basadas en una persona. Las necesidades de la gente está basada en la imposibilidad de poder salir a trabajar de muchas empresas que están cerradas y personas que no consiguen trabajo y de estas órdenes que los gobiernos estatales están dando de que le advierten a la gente que se queden en sus casas. Entonces la gente tiene que decidir. Le hacen caso al gobierno y se quedan en sus casas como en algunos estados les están pidiendo o no le hacen caso al gobierno y siguen saliendo y tratan de obtener un dinero para poder cubrir sus necesidades. Yo quiero que algún político en estos momentos nos diga que al cual de estas dos opciones debemos de tomar. Estamos en el mismo lugar, más aún con la pandemia. Así dijo Nancy Pelosi el día de hoy en respuesta a una pregunta sobre si su posición sobre el estímulo ha cambiado desde antes de las elecciones. Ella dice no ha cambiado mi posición porque estamos iguales o inclusive peores. En esto, amigos, yo tengo que decirles una cosa. Ustedes saben que yo no soy, no me gusta hablar de ninguna tendencia política. No voy hacia ninguno de los dos lados y las personas que me han seguido durante todo este tiempo se han dado cuenta que yo critico muy fuertemente a los dos partidos. Pero tengo que decir que lo que dice la presidenta de la Cámara el día de hoy con respecto a esto, a mi parecer, es cierto. Nada ha cambiado, todo continúa igual y yo diría que las cosas están comenzando a empeorar con esta segunda ola de coronavirus que está viviendo el país. La presidenta de la Cámara dijo que la prioridad debe ser abordar la pandemia y pidió a los republicanos que detengan este circo y se pongan a trabajar en lo que realmente importa al pueblo americano, que es su salud y su seguridad económica. Estas fueron las palabras de la presidenta de la Cámara el día de hoy. Por su parte, el senador McConnell señaló, sin embargo, que sí cree que debe haber otro paquete de ayuda o de estímulo económico. Dijo lo siguiente, creo que se necesita otro paquete, así le dijo a los periodistas el día de hoy en el Capitolio. Ojalá podamos superar el estancamiento que hemos tenido ahora durante cuatro o cinco meses y tomar en serio para poder hacer algo que sea apropiado para el pueblo americano. Pero es que ahí es en donde está el problema, que lo que es apropiado para el senador McConnell, por lo menos, según mi parecer, no es lo apropiado para la gran mayoría del pueblo americano. Porque él dice que no hace falta un gran estímulo, que simplemente hay que hacer uno pequeño, como ellos lo habían propuesto para ayudar a las empresas a que se mantengan a flote. Yo creo que la mayoría del pueblo americano no piensa así y sí cree que de verdad debe haber un auxilio económico para la gente. Le hacemos caso a las autoridades que nos están comenzando de nuevo a pedir en algunas ciudades que nos quedemos en nuestras casas. Yo creo que debemos hacerle caso a las autoridades. Pero por favor, el gobierno y el Congreso también tienen que entender que si nos quedamos en nuestras casas, necesitamos una ayuda económica para poder seguir subsistiendo y manteniendo a nuestras familias. Amigos, vamos a estar muy pendientes de lo que sigue ocurriendo en Washington con esta ley de estímulo económico. Recuerden suscribirse al canal, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan estos videos para que todos podamos obtener la información. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.